Música Que onda, hoy les voy a enseñar como ser famoso en Youtube Esta primera técnica consiste en ponerse bien borracho y empezar a hablar frente a una cámara Señor, pero que es lo que paso aquí Lo que paso aquí es que me detuvo la policía Pero porque usted anda borracho Yo no ando borracho, lo que pasa es que yo poleo con la gente mala, no con la gente buena Mire la niña gente buena, no gente mala Pero cual niña, usted está alucinando ya Yo no estoy alucinando Mirele, apúntele Mirele, apúntele bien, me amarraron como puerco Pero aquí hay un montón de gente muerta, usted la atropelló señor No está muerta Porque cuando uno da el FUA, revive FUA, FUA, FUA Cuando uno da el extra, uno da el FUA Que eso del FUA El FUA es la energía del universo Cuando uno respira Y siente todo el poder Saca el FUA También podés hacer videoblogs semanales Para esto tenés que ser random Tener la habilidad de hacer caras estúpidas Y no tener video social como para tener tiempo de hacer estos videoblogs Y el mejor día para publicar estos videos es el viernes Ahora gente le he ido muy bien con esta técnica ¿Qué pedo cachorras? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Porque yo estoy riquísimo de felicidad De estar un viernes más aquí de videoblogs Y el tema de hoy es el siguiente Hay diferentes tipos de caca Algunas son grandes Algunas son pequeñas Otras son aguadas Ah, te creas Y el tema de hoy es el siguiente A todos en algún momento de nuestra vida Nos han cienciado Nos dicen que nos van a decir la verdad Que nos van a decir Que nos van a decir Hola, soy Germán Y te he puesto una botella vacía A que durante este video Parpadearás Los videobloggers Son esas personas que se graban el video Que no tienen vida social Morieron solos Y son unos grandes fracasados Espera, ¿Quién escribió eso? Fuiste tú, ¿verdad? Fuiste tú Otra técnica es hacer un video extremadamente raro Diciendo que sos Darks o algo así Hola Todos me llaman Elvira Y quiero que expresarles Que yo soy Darks Soy tan Darks Que cago murciélagos Y obrino petróleo Tú no eres Darks Bueno, no sé si eres Darks No sé quién eres Para ser Darks Tienes que hacer cosas Darks Escuchar música Darks Bailar, bailes Darks Yo soy Darks Y si sos asiático Tienes una ventaja Puedes hacer videoblogs O videos musicales Eso sí Tienes que tener una coreografía chistosa Pero no tan complicada Para que todo el mundo lo pueda hacer O también está la otra opción De hacer un video musical En donde el baile consiste en mover las naigas Otra técnica para ser famoso en YouTube Es hacer un video musical Donde usé un inglés excepcional Bueno este ha sido todo el video Espero que les haya gustado Ya saben como siempre Denle like, comenten, suscribanse Y compartan el video en sus redes sociales Chau 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 ch